El sistema de transporte de Black Mesa, este tren automático se ofrece como servicio de cortesía y seguridad a los empleados de los laboratorios Black Mesa. Son las 8.47 de la mañana, la temperatura del exterior es de 34 grados, con una máxima prevista de 40 grados. La temperatura de las instalaciones Black Mesa permanece estable en unos agradables 20 grados. El tren ha partido de los dormitorios del nivel 3. Su destino son las instalaciones de control y los laboratorios de pruebas del sector C. Si su destino es un área de alta seguridad más allá del sector C, deberá volver al intercambiador del área 9 y subir a bordo de un tren de alta seguridad. Si aún no ha verificado su identidad en el sistema de seguridad retinal, debe comunicarlo al personal de Black Mesa, ya que deberá someterse a dicho examen, antes de poder entrar en la zona de alta seguridad del sistema de transporte. Debido a la alta toxicidad en material manipulado habitualmente en Black Mesa, no se permite comer, beber, ni fumar en el interior del sistema de transporte. Por favor, no saque los brazos por las ventanillas. No intente abrir las puertas hasta que el tren se haya detenido completamente en el andene. En caso de emergencia, los pasajeros deberán permanecer sentados y aguardar instrucciones. Si fuera necesario abandonar el tren, los minismánidos lo harán en primer lugar. Evite acercarse a los bailes electrificados y indíjase a una estación de emergencia hasta que llegue la ayuda. ¡Suscríbete al canal! 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 es la única que depende de su forma física. ¿Quién es un amigo familiar cualificado para integrarse en un equipo de Black Mesa? Hay puestos bacanes en las secciones de manejo de materiales y seguridad de bajo nivel. Por favor, póngase en contacto con el personal de Black Mesa para obtener más información. Si algún conocido suyo tiene conocimientos de física teórica, biomecánica u otras disciplinas de alta tecnología, póngase en contacto con nuestra sección de personal civil. Los laboratorios Black Mesa siguen una política no discriminatoria de selección de personal. Recordamos a todo el personal de Black Mesa que como consecuencia de su trabajo en estas instalaciones debe someterse periódicamente a chequeos de radiación y contaminación biológica. El no acudir a un chequeo de radiación o a un análisis de orina es motivo de despido inmediato. Si cree haber estado expuesto a materiales radioactivos o peligrosos durante el desarrollo de sus tareas, diríjase inmediatamente a su supervisor de riesgo de reactivos. Sea inteligente y piense en su seguridad. Su futuro depende de ello. Llegando al sector C. Laboratorios de pruebas e instalaciones de control. Por favor, apártese de la puerta automática y espere a que el oficial de seguridad compruebe su identidad. Antes de salir del tren, compruebe que no olvida ningún objeto. Gracias. Que tenga un día seguro y productivo. Buenos días, Cordon. Un poco tarde, ¿no? No. ¡Suscríbete! ¿Señor? Lo siento, estoy de servicio, gordo.